La sociedad Y no quieren ver ¿Quién controla su fe? ¿Quién los enmascados? ¿Quién no quieren ver? ¿Quién no quieren ver? Al que no quede callar Yo conocí Sueños en libertad Hoy un sol no quiere fingir Hay que no quede callar Decirle que se jodan, que se jodan Decirle que se jodan, que se jodan Decirle que se jodan, que se jodan ¡Gracias! ¡Gracias!